El delantero Alan Pulido no solo ha logrado cumplir el sueño de debutar en Europa, también ha conseguido ser el jugador del momento. Y es que en Grecia, hablar de Levadiakos es hablar de Alan Pulido. En el país helénico, el canterano felino ya es famoso, esto a raíz de que su nombre era portada de casi todos los periódicos a diario, al haber estado muy cerca del Olympiacos. A esto se le suma que en su estreno en la Superliga de Grecia anotó gol y fue considerado el mejor jugador del partido. Incluso, la prensa griega no descarta que en el verano Pulido vaya al Olympiacos, pues existe una relación muy fuerte entre este club y el actual equipo del mexicano. Por lo pronto, Pulido disfruta el buen ambiente con sus nuevos compañeros. Desde Levadiak, Grecia, Jessica Méndez, en lineacommediotiempo.com.